Se llevó a cabo la premiación del programa Causa Eco Dar Lata con Valor, a través del cual se apoya a asociaciones civiles del Estado. Con el objetivo de vincular a la UAD con diversas causas sociales y así poder ayudar a quien más lo necesita, la Dirección de Valores convocó a escuelas de preescolar de la capital del Estado para reunir latas de aluminio y botellas de PET para contribuir a causas loables de asociaciones civiles. Al evento asistió la Directora de Valores UAD, Irma Esperanza Ibarra Flores, quien dijo que Causa Eco Dar Lata con Valor tiene como objetivo ayudar con causa social. Dentro de los diferentes programas que se llevan a cabo en la Dirección de Valores de la Secretaría de Extensión y Vinculación de nuestra máxima casa de estudios, tenemos uno muy importante que es el de prevención. Dentro de este programa se trabaja la actividad de Causa Eco y a partir del día 30 de abril se inició este concurso en los jardines de niños, en los que se llevó a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano una actividad importante para ellos que tiene que ver con la cultura de cuidado del medio ambiente, inculcar en los niños los valores de conservación de nuestro medio ambiente y también diferentes valores que es importante, como lo ha señalado nuestro rector, que se trabajen desde la infancia, desde la niñez. Por su parte, Isabel Lara Treviño, de la Unidad de Apoyo Prescolar Número 28, agradeció a la UAD por sensibilizar la labor educativa. Gracias a todos estos chiquitos que nos están enseñando cosas diferentes. Gracias porque nos están educando a nosotros los adultos y nos están enseñando una forma diferente de amar. La convocatoria de valores UAD fue reunir botellas de PET y latas de aluminio para coadyuvar con fundaciones como Voluntad contra el Cáncer y Unamos los Corazones, a quienes se les entregaron 38,621 PETs y latas de aluminio. En este evento se premió a los jardines de niños que más PETs y latas reunieron, quedando en primer lugar el Jardín de Niños ABC, quienes reunieron más de 16,000 piezas. Ante esta loable labor, el rector de la UAD, Enrique Etienne Pérez del Río, dijo que es enriquecedor ver cómo unos pequeños ponen su esfuerzo para ayudar. Yo felicito tremendamente a los maestros de los niños que les están inculcando esos valores porque están formando gente bien, gente buena. Y es a esa edad cuando se tiene que empezar el trabajo de educarlos con valores. Finalmente, Jesús Donaldo agradeció a la UAD por el trabajo que realiza sensibilizando a la sociedad y aportando valores en los niños que hoy ayudan a estas asociaciones. Gracias, señor rector, por el compromiso decidido de la universidad en resolver los problemas de su comunidad y el de formar estudiantes que además de conocimientos tengan valores. Gracias, porque a través de dar lata con valor, actividad impulsada por la Secretaría de Vinculación y la Dirección de Valores, se ha solidarizado con quienes hoy soñamos con mejores días. Y ya lo estamos empezando a vivir. Este es un gran día. Gracias. Gracias.